Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en Radioviajera.com Hola, amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hace ya algunas semanas comenzamos con nuestro amigo Luis Fernández del Campo, es decir, viajero digital, un recorrido por Santander. Luis nos explicaba en aquel podcast que era un STV. Si alguien no lo sabe todavía, que escuche ese podcast y lo descubrirá. Exacto, Luz. Eso nos lo contó Luis en la primera entrega de esta serie de episodios. Hoy le apretamos a Luis más. Así que se moja y nos habla de sus cinco lugares imprescindibles en Santander. Una combinación de sitios y de cosas que hacer, de experiencias, porque eso es viajar. Venga, vamos con Viajero Digital a seguir recorriendo Santander. Bueno, ahora, Luis, sí que vamos a exigirte un poco más. Ahora sí que vamos a pedirte que te mojes, porque te vamos a pedir los cinco lugares que para ti son imprescindibles de Santander. Los que hay que visitar, los que hay que ver. Vale. Solo cinco es complicado. Es que si lo dejamos abierto es muy fácil. Por eso la gente tiene que mojar. Vale. El top one, el primero imprescindible es el Palacio de la Magdalena. Esto sí, es la joya de la corona a nivel turístico de Santander. Y además que no es un monumento vacío, sino que es un palacio vivo. Porque durante todo el año tiene, bueno, como es de propiedad municipal, es sede de congresos y de eventos. Las bodas que hace el Ayuntamiento de Santander las hace ahí también, en su salón principal. Porque es más bonito que el Ayuntamiento. No sé si en el Ayuntamiento las está haciendo. Los conozco, pero en el Palacio sí. Y hay una lista de espera muy controlada. Y además, bueno, la gente puede conocer también el Palacio con visitas guiadas en las que te explican las dependencias reales de don Alfonso XIII y toda la historia que rodea el Palacio. Es imprescindible. Para mí es el número uno. Totalmente. Después, pues, ya el resto de puestos son cuestionables si es el segundo, tercero, cuarto o quinto. Pero el primero es indiscutible. Luego me iría al barrio del Sardinero. Y en concreto, el barrio del Sardinero no es para visitar monumentos, sino es para pasearlo. Y en concreto me iría a los Jardines de Piquío, porque además tienes unas vistas que dominas la primera, la segunda playa del Sardinero, el faro. Veis hasta el Cabo de Ajo, vías despejados. No digo que veas el faro de ajo, a pesar de los colores que tiene ahora, pero la ubicación la ves y la luz, por supuesto, sí que la ves. Pero bueno, tienes una amplia gama de vista y es muy relajante. Luego también incluiría, obviamente, el Centro Botín. El Centro Botín y todo su entorno, los Jardines de Péreda. Porque, de hecho, además, los Jardines de Péreda existen desde hace, yo creo que poco menos de 100 años, desde que se rellenó la parte del frente de Paseo Péreda, porque antes los barcos llegaban hasta las casas, que están en el Paseo Péreda, atracaban ahí delante, desde que se rellenó aquello y se crearon los Jardines, ha tenido diversas modificaciones. Pero creo que la última ha dado en el clavo y ha integrado muy bien los Jardines de Péreda por la ciudad y el Centro Botín en los Jardines de Péreda, no al revés. No es empezar por el Centro Botín y luego lo de alrededor, pues vamos a arreglar. Es un concepto integral. ¿Tú eres un defensor? Pues esta es una cuestión controvertida. Es muy STV, ¿no? Es muy STV. Sí, exactamente, exactamente. Vamos ahí a burgar un poquito. ¿Tú eres un defensor del Centro Botín? Ahora sí. Y con estas dos palabras... Esa es una respuesta STV a más no poder, vamos. Sí, sí, no, pero un STV te diría que ni de coño. Que nunca. Pero un STV crítico como yo, pues sí. De hecho, yo vi el proyecto inicial que había del Centro Botín, porque hubo una exposición al público en la Fundación Botín, con una maqueta y tal, y yo opinaba lo que la mayoría. Que donde estaba era una defesio, que tapaba la vista de la bahía. Claro, los STV nos fastidia mucho que nos tapen las vistas de la bahía. Como diría Revilla a los señoritos del Paseo Pereira, no. Revilla los centra en los señoritos del Paseo Pereira, pero somos muchos más los que disfrutamos las vistas de la bahía. Y no me gustaba el planteamiento inicial. De hecho, hasta querían cambiar de sitio la grúa de piedra o quitarla directamente. Bueno, a ver, que no nos toquen los iconos de Santander. Pero sí que luego me gustó que todas las autoridades implicadas, Ayuntamiento, Junta del Puerto, el Centro Botín en sí, Baco Santander, fueron receptivos a las críticas que había. Y decidieron entonces modificar el proyecto inicial, cambiar los sitios, cambiar los volúmenes y hacerlo mucho más integrado en el entorno. Entonces, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical, no supone ningún estorbo visual, entre comillas. Porque de hecho, si miras desde el Mercado del Este, en primavera-verano casi no ves el Centro Botín, porque te lo tapan los árboles. Yo ya no digo nada, pero está camuflado, tiene una altura justa, no es exagerado. Y luego, además, a los santanderinos nos ha proporcionado unas vistas espectaculares de la ciudad. Cuando subes a él, un contenido de arte muy importante, tanto en la posición permanente como en las temporales que hay. Entonces, bueno, me he reconvertido a defensor del Centro Botín como está actualmente. Pero el anterior, el anterior proyecto, yo lo sentía criticando igual si lo hubieran hecho. Este no, ha sido respetuoso y, además, se ha hecho eco de las quejas que había en Santander y las ha asumido. Entonces, las ha... Vale, eres un converso, entonces. Vale, vale. Retomamos el hilo, porque íbamos... Continúa, continúa. Íbamos por el número tres, que era Magdalena, Sardinero, especialmente Piquío y el Centro Botín. Sí. Luego añadiría la plaza porticada, que, de hecho, desde la reconstrucción del incendio se planteó como el centro neurálgico de la ciudad, con las instituciones oficiales a su alrededor, la caja de ahorros en medio, Hacienda, Policía, Abierta o tal, pues tal. Pero, incluso, la plaza porticada, pero no la cuento sola, sino que incluiría el Paseo de Pereda. Porque el Paseo de Pereda tiene un bien intangible, dos bienes intangibles para todos los santanderinos. Tanto STVs como los que vienen de fuera, ¿eh? Esto es totalmente democrático. Uno es el poder pasear junto al mar, esto es una gozada, es el... Como decían mis padres cuando yo era pequeño, era el tontódromo, porque ahí estaban todos paseando. Es como la calle Santiago de Valladolid, es el paseo oficial, o el Paseo de Gracia en Barcelona, es donde pasean todos. Y otro intangible son los helados. Porque no voy a hablar de ninguna marca, pero es evidente que los helados en Cantabria y Santander también, por añadidura, son muy buenos. Por la calidad de la leche, por la calidad de todos los ingredientes que influyen en la hora del helado, y por el buen hacer de nuestros maestros heladeros. Entonces, hay una verdadera competición, en la que no voy a entrar en esta entrevista, de cuál es el helado de Santander. Yo lo que reto es a que quien quiera fundamentar su opinión, vaya varios días, esté unos cuantos días por allí, y vaya probando cada día uno de las diferentes heladerías. Luego que repita del que más le guste y vaya haciendo su propio ranking. Pero es que todos están a una calidad muy buena. Entonces, estamos escogiendo entre lo mejor y lo excelente. Es muy complicado. Son muy buenos. Eso es un poco como lo del tema de las rabas, que el viajero occidental, siempre que vamos, hacemos un ranking. Es lo que te pasa, que es que vas a un sitio y dices, están buenísimas estas. Vas a otro y dices, estas también están muy buenas. Yo creo que el tema de las rabas y los helados allí en Santander están... Que tienes que probar y ir sacando tú tus propias gustos y conclusiones. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo de las rabas ya es una religión, ya casi más que una cosa de otra. Pero bueno, yo como soy muy crítico, también las someto a validación con los nuevos sitios que van surgiendo. Y oye, a veces te llevas sorpresas también. Siempre agradable. Eso, eso. Bueno, la búsqueda de la raba perfecta es una actividad en sí misma. Quiero decir, que es una búsqueda vital. Bueno, que te hemos cortado otra vez. Dale, dale. Recapitulamos. Estamos en Magdalena, Sandinero, Conpiquillo, el Centro Botín, los Jardines de Pereda, la Plaza Porticada y el Paso de Pereda. Y, pues a ver, yo me iría a otro lugar imprescindible menos monumental, la calle Peñargosa, que para mí es un monumento a la gastronomía de Cantabria. A la gastronomía, al tapeo, al vineo, a todo. Al poteo, como pudieran los gastos. Para mí es imprescindible la calle Peñargosa y encima tengo la suerte de que está en mi barrio. Totalmente. Totalmente, porque no todo va a ser ver monumentos. Hay que descansar en algún momento. Exacto. Exacto. Hay que descansar y socializar también, porque no es beber por comer, beber por beber, ni comer por comer, sino que es socializar, es hacerlo con amigos, con gente, charlando. Y una blusa azul de mar, en Puerto Chico te espero, frente de Peña Cabarga, ponte el pañuelo encarnado. Hoy sí que se ha mojado Luis para confesarnos sus sitios preferidos en la capital de la Tierruca. Pero esto va a ir a más, porque tenemos todavía mucho que contar sobre Santander e irá llegando, tiempo al tiempo. Tenemos muchos planes sobre Santander y Cantabria en general. Nos despedimos aquí hasta muy pronto, porque en breve llegarán viajes por todo el mundo, de nuevo aquí, en El Viajero Accidental, en Radio Viajera. Agradecer, como siempre, a Mary Vecino y David Esteban, los técnicos de Radio Viajera Travel Podcast, que hacen todo posible. Ya sabéis que podréis encontrar este episodio en las principales plataformas de podcasts y en nuestra web, elviajeroaccidental.com. Hasta nuestro siguiente viaje. Santander, la marinera, es la que más quiero yo. La que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Santander, la marinera, es la que más quiero yo.